La Soledad La Soledad La Soledad En tus manos está la decisión De cómo sigue todo y todo Haces cargo del montón Y sueltas la rienda de nuevo Dime en cuenta antes de actuar Todo lo que está en juego Tu destino lo podes cambiar Si tienes la voluntad No demores mucho en tomar la decisión Y el tiempo no es pegar Y podés perder mucho más de lo que ganas Si te quedas esperando Si te quedas esperando Demasiado tiempo llevo esperando un cambio en mi vida Hoy es hora de levantarme y salir a buscar mi destino No, 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 no Ya estoy cansado de romperme la cabeza contra la pared Y de aprender la elección Dejo el azar de lado hoy Que estuvo con convicción No aboca solo el prejuicio de la voz que escucho en mi interior Tomo el tiempo con ambas manos y corrijo el rumbo de mi vida hacia mis sueños Que nada se interponga en mi camino Porque hoy mi autoestima está por los cielos No hay nada que no pueda lograr Vivo en libertad Vivo en libertad Vivo en libertad